¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy continuaremos con el tema de regresión logística. Vamos a realizar un ejemplo de cálculos en SPSS. ¡Comencemos! Tomaremos el ejemplo de una investigación en la que se estudiaba la forma en que los psicólogos aprenden a interpretar los resultados de una batería de pruebas. Para ello, se reclutó a 35 psicólogos en formación. A cada uno se les mostraba una evaluación psicométrica y se les pedía que determinaran si se trataba o no de un caso de estrés postraumático. Se registraron los datos de El número de meses de entrenamiento que el psicólogo había completado Si la evaluación psicométrica correspondía o no a un caso de estrés postraumático Y si la decisión del psicólogo había sido correcta o no. El esquema de nuestro modelo sería el siguiente Como variables independientes tendríamos el número de meses de entrenamiento Y el diagnóstico de estrés postraumático Y como variable dependiente la decisión del psicólogo En este modelo lo que queremos saber es ¿Qué variables independientes resultan significativas para predecir la interpretación de la evaluación psicométrica por parte del psicólogo? Para llevar a cabo estos cálculos lo primero que haremos es abrir nuestra base de datos en SPSS Una vez en SPSS lo primero que haremos es verificar nuestras variables Nos vamos a vista de variables Y aquí podemos visualizar todas nuestras variables de interés Observamos que nuestra variable de entrenamiento que es el número de meses de entrenamiento Es de tipo escalar Y nuestra variable de estrés postraumático y de decisión correcta del psicólogo son de tipo nominal En valores podemos observar el tipo de codificación que tienen estas variables nominales Por ejemplo, estrés postraumático codificada en 0 y 1 Al igual que la decisión correcta codificada en 0 y 1 Para realizar el análisis nos damos clic en analizar Regresión Logística binaria Se nos abrirá la ventana de regresión logística Aquí podemos observar el recuadro que dice dependientes Que es donde vamos a seleccionar nuestra variable dependiente En nuestro caso, decisión correcta También podemos observar el recuadro de covariables que es donde van nuestras variables independientes En nuestro caso, el número de meses de entrenamiento y diagnóstico correcto de la psicólogo Un paso importante que tenemos que realizar en este tipo de análisis Es distinguir cuáles de nuestras variables independientes son categóricas Este paso es muy importante ya que si no definimos qué variables son categóricas Nuestros resultados serán diferentes Este paso lo haremos dando clic en el botón de categórica Donde se nos despliegan nuestras variables independientes Y aquí lo único que hacemos es seleccionar las variables independientes categóricas En nuestro caso, la única es la de diagnóstico Damos clic en continuar Y ahora podemos observar que nuestra variable independiente de estrés fosformático Tiene un categórico entre paréntesis Esto significa que ha sido definida como categórica Continuamos dando clic en opciones Y seleccionamos las opciones que queremos visualizar en los resultados Seleccionamos gráfico de clasificación La bondad de ajuste del modelo Correlaciones y estimaciones Historia de las iteraciones Damos clic en continuar Y aceptar El visor de resultados nos desplegará la siguiente información Las primeras tablas se refieren a la información de los datos con las que estamos trabajando La primera nos muestra nuestra N Que en nuestro caso fue de 35 psicólogos La segunda tabla nos da información de la codificación de nuestra variable dependiente Nuestra variable dependiente estaba codificada en 0G1 Y finalmente aparecerán las codificaciones de todas las variables categóricas En nuestro caso solo teníamos una Por lo cual solo se despliega una tabla Continuaremos con el bloque 1 Ya que el bloque 0 es solo de referencia En esta tabla Que contiene el chi cuadrado Prueba si el modelo completo En el que hemos ingresado todas las variables Predice la variable dependiente Su función es la misma que la F de ANOVA en la regresión lineal Y su significancia para el modelo debe ser menor a 0.05 En nuestro caso fue de 0 Este chi cuadrado lleva el nombre de eficiencia estadística de Roja Seguidamente tenemos esta tabla De resumen del modelo Nos indica los valores similares a los que serían El R cuadrado o la valencia explicada En los modelos de regresión simple y multiple Como pueden observar tenemos dos valores El de Cox y Snell y el de Nagelkirk Se interpretarán los dos resultados Ya que la literatura nos indica que ambos valores son valios En nuestro caso tendríamos una variante explicada de entre 64.7% Por Cox y Snell Y 86.9% por Nagelkirk Seguidamente tenemos la tabla de prueba de Hoshmark-Lemshaw O potencia de contraste Evalúa la bondad del ajuste del modelo Calcula las probabilidades de la variable dependiente Predichas por el modelo Y las compara con las observadas Si el modelo ajusta bien La significancia deberá ser mayor a 0.05 En nuestro caso fue de 1 La tabla de clasificación Nos proporciona información sobre si los valores pronosticados O predichos por el modelo Son iguales a los valores reales O observados de la variable dependiente En nuestro ejemplo De los 20 psicólogos Cuya decisión de diagnóstico fue errónea El modelo pronosticó correctamente 19 Que equivale a un 95% De los 15 psicólogos Cuya decisión fue correcta El modelo pronosticó correctamente a 13 Que equivale a 86.7% Por lo que el porcentaje total de valores pronosticados Correctamente por el modelo Fue de 91.4% En el gráfico de clasificación Podemos observar el histograma De los valores reales Y de los valores pronosticados por el modelo Para la variable dependiente El punto de corte es de 0.5 Podemos visualizar Los erróneamente clasificados Así como los correctos La última tabla que interpretaremos Es la tabla de variables de ecuación Esta tabla nos indica Cuáles son los valores Para la ecuación de regresión Recordando que en la regresión logística Esta ecuación se expresa en logaritmo Por lo cual tendríamos que hacer Ciertas transformaciones El primer dato que aparece Figurado como b Es la cantidad de cambio En la variable dependiente Asociada con el cambio En una unidad de esa variable independiente No está dado en valores absolutos Recordemos Está dado en los mismos El valor de wall Se requiere a la prueba De significancia del parámetro Mientras que el valor Que aparece como xb Se refiere al equivalente Que sería a los x-ratios Finalmente Los intervalos de confianza Que solo serán significativos Si estos excluyen el 0 Hasta aquí llegaremos En este video En el próximo video Hablaremos de cómo reportar Estos resultados Muchas gracias por tu atención ¡Suscríbete al canal!